Hola amigos de Allianz Partners, nuevo vídeo para hablar en este caso de la salud mental en los deportistas. Hombre, hay que decir que el deporte, en el 97% de las personas que lo practican, da un buen estado de salud mental. Y en ese 3%, el que nos dedicamos al alto nivel, pues sí que es verdad que hay que cuidar muchísimo y no hay que descuidar. Que la mente se lesiona igual que cualquier otra parte del cuerpo y únicamente hay que estar atento a las señales para recuperarla y ir a los especialistas que tocan. En mi caso, yo pasé por ello, estoy en proceso de rehabilitación y la verdad es que voy muy bien. Así que, ¡vamos garrote!